¡Buenos días, Pintógrafo Tokers! Como siempre, hoy tengo una misión. En el colegio todos queremos hacer un recuerdo de fin de año. Ya saben, algunos se van a cambiar de colegio, otros se van a ir de viaje y queremos tener algo que siempre nos recuerde. Entonces, a mí se me ocurrió hacer un video de los mejores momentos de la primaria. Pero a Marianita se le ocurrió hacer unas agendas y todo el mundo votó por las agendas. Entonces, ¿ahora quién tiene que hacer las agendas? Pues yo, la delegada del salón. Ay, la verdad es que esto de ser delegada ya no me está gustando tanto. Yuri, pero ser delegada te da estatus. ¿Estatus? ¿Y de dónde sacaste esa palabra, Salva? Ay, Yuri, deberías prestarle más atención a las clases de lenguaje. Podrías leer algunas páginas del diccionario de vez en cuando. No te va a hacer daño. Ah, sí, ok. ¿Y para ti, cuál es el estatus de ser delegado? Mira, Yuri, como delegada, tú pediste el presupuesto para la promo. Bueno, sí, es cierto. Y también supiste los resultados del concurso de mate antes que todos. Pero tú también. Claro, porque yo también soy delegado. Y como delegado puedo tomarme unos minutos extra en el recreo. ¿Qué? Eh, Salva, eso no se puede. ¿En serio? ¿Y entonces qué me dices de no entregar las tareas? ¿Esto tampoco puede hacer un delegado? Salva, no. Un delegado también tiene que hacer sus tareas. Ok, entonces estoy en graves problemas. Sí. Definitivamente. Bueno, pero no le digas a los profesores. Ah, bueno. Pero, ¿me ayudas a ser mis ajenas? Yuri, pero yo también tengo cosas que hacer como delegado. Tengo que hacer unos recuerditos. ¿Cuáles? Bueno, me dijeron que tenía que comprar peluches para todos. ¿No sabes el esfuerzo que me costó ir donde mi mamá y decirle que compre peluches, Yuri? ¡Muchísimo! Ah, sí. Bueno. ¿Me ayudas a hacer mis agendas? Yuri. Bueno, está bien, está bien. ¿Qué hacemos? Ok. Te prometo que esto va a ser muy divertido. Bueno, Yuri, tu idea de diversión y la mía nunca se parecen. Bueno, entonces, ¿qué te parece si cuando acabemos esto hacemos algo que a ti te parezca divertido? ¡Ya sé! Hay una película en el cine que yo quería ver. La pasan como en la noche, en unas seis horas. Sí llegamos, ¿no? Claro. De hecho, podríamos decirle al papayello que nos lleve. Seis horas es mucho tiempo, así que yo creo que ya habremos terminado para ese entonces. Sí, obvio. No tengo nada de qué preocuparme. ¿Y dónde están los materiales para las agendas? Ah, espera aquí. Muy bien. Creo que eso es todo. Eso. Es bastante, Yuri. ¿Y cuántas agendas tenemos que hacer? Pues, son 27 para mi salón. ¡Yuri! Eso es demasiado. ¿Cuánto vamos a tardarnos en hacer eso? Pues, no creo que nos tardemos mucho. ¿Tú crees? Sí, mira. ¿Qué te parece si hacemos dos y calculamos el tiempo que nos tardamos en hacer esas dos agendas? Y así podremos saber cuánto nos tardamos en hacer 27 agendas. ¿Cómo? Ajá. Entonces, este es un buen momento para usar las matemáticas. Un clásico. Muy bien. Entonces, vamos a calcular cuánto tiempo tardamos en hacer 27 agendas gracias a la proporcionalidad. ¿Sabes qué es la proporcionalidad? La proporcionalidad es la circunstancia en la que dos magnitudes mantienen entre sí una razón o cociente constante. En español. La razón en el ámbito de las matemáticas es la relación entre dos magnitudes. Por ejemplo, se conoce como magnitud a todo objeto que pueda contemplar una comparación o medición. Por ejemplo, una persona puede comer un pan. Si hablamos de proporciones, ¿cuántos panes puede comer dos personas? ¿Los panes? Exacto. Si calculamos cuánto tiempo nos demoran hacer dos agendas, gracias a la proporcionalidad, lograremos saber cuánto nos demorará hacer 27 agendas. ¿Y la proporcionalidad también nos va a ayudar a saber cuánto papel necesitamos en total? Porque acá tenemos muchas cajas y papeles. A ver, yo tengo apuntado cuántos materiales necesitamos para hacer dos agendas. A ver, está aquí. Ok, la lista de materiales para hacer dos agendas es dos cajas abiertas de cereal. Sí, yo creo que aquí hay dos cajas. Ok, muy bien. De ahí, 28 hojas bond. Acá yo creo que sí hay 28 hojas. Luego, dos botones. Y botones, a ver... ¡Aquí! ¡Perfecto! Tres retazos de papel de regalo. Me ha caído un montón, pero... ¡Solo tres! Y dos metros de hilo. Hilo... ¡Aquí está, Yori! ¡Perfecto! Y eso es todo. ¿Solamente eso? Sí. Yo sé que son muchos materiales para solo dos agendas. Bueno, pero... ¿Cuántos materiales vamos a necesitar para las 27? Seguramente es un montón. Bueno, aquí tenemos bastantes cajas y hojas. Así que yo creo que podríamos calcular cuánto material necesitamos... utilizando la proporcionalidad. ¿Deja vu? Ah, sí. Ya sé que dije esto hace un rato, pero es que la proporcionalidad nos ayuda para todo. ¿Y cómo planeas hacerla ahora? Pues, observa y aprende. ¿Deja vu? Ah, bueno. Primero veamos cuántas hojas necesitamos para hacer 27 agendas. Para eso vamos a utilizar la proporcionalidad directa. ¿Proporcionalidad directa? ¡Qué bueno que te lo preguntes, Alba! Bueno, veamos qué significa eso. La proporcionalidad directa se utiliza cuando... Al aumentar una de las magnitudes, aumenta proporcionalmente la otra. Si para dos agendas utilizamos 28 hojas Bond, ¿cuántas hojas utilizaremos para 27 agendas? Pues solo debemos utilizar la proporcionalidad directa. Analicemos la situación. Entre más agendas, se utiliza una mayor cantidad de hojas Bond, ¿cierto? En ese caso, estamos hablando de una proporcionalidad directa. Para resolver este problema, utilizaremos la regla de 3 simple. En esta regla de 3, conocemos el dato de cuántas hojas necesitamos para dos agendas, pero no cuántas necesitamos para 27. Es decir, ponemos una X aquí. Como es proporcionalidad directa, copiamos los valores tal y como están en la tabla. Ahora hacemos el método de lazo. Por el método del ASPA tenemos que 2 por X es igual a 27 por 28. Eso quiere decir que X es igual a 27 por 28 entre 2. Es decir, X es igual a 756 entre 2. O sea, X es igual a 378. Entonces, para hacer 27 agendas, necesitaremos 378 hojas Bond. ¡Listo! Yuri, ¿acá habrán 378 hojas? Eh, bueno, en el sobre decía que eran 400. Bueno, felizmente. Pero espera, eso significa que vamos a trabajar con casi 400 hojas. Ay, me da flojera de solo pensarlo. Bueno, pero iremos en grupo en grupo. No haremos todos a la vez. Pero, ¿entonces va a alcanzar para todo? Pues, solamente hay una manera de comprobarlo. ¿Calculando la proporcionalidad de todo? Sí. Primero tenemos que hacer las dos agendas. Y si todo está tal cual a lista, solamente tenemos que calcular el tiempo y ya. ¿Estás listo para el reto? No, pero bueno, todo sea por ir al cine. Iremos al cine. De eso no lo dudes. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Por qué tenemos una caja de cereal, Yuri? ¿Y qué ponemos primero? Esto es muy confuso. Tranquilo, Salva. Yo lo sé armar y tú me vas a seguir. Ven. A ver. A ver, ¿ustedes saben qué es la proporcionalidad? La proporcionalidad es la circunstancia en la que dos magnitudes mantienen entre sí una razón. Es decir, si un jardinero planta cinco flores en una hora, ¿cuántas flores plantará en dos? Claro. Según la proporcionalidad directa, si el jardinero planta cinco flores en una hora, en dos aumenta el doble. Es decir, diez flores. Encontramos la proporcionalidad. ¿En qué otros casos podemos utilizar la proporcionalidad? ¿Qué casos tienen proporcionalidad directa? ¿Existirá otro tipo de proporcionalidad? Me cuentan. Seguro piensas que esta es otra publicidad más de YouTube. Pero tranquilo, este es especial. Le hemos hecho con mucho cariño para darte gracias por estar aquí viendo Yuri y las matemáticas. Ahora sí, que siga la diversión. Listo, Yuri. Yo creo que nos merecemos un descanso. Bueno, yo creo que nos quedaron bien, ¿no? Bueno, sí, porque somos unos artistas, ¿no? A ver, ¿y cuánto tiempo tardamos en hacer las dos agendas? ¡Cincuenta minutos! ¿Qué? ¡Cincuenta minutos! ¡Hace muchísimo tiempo! No, en serio, mira. Hazo, somos demasiado lentos. Esto es muy difícil. A ver, a ver. Primero tenemos que calcular que tengamos todos los materiales para hacer 27 agendas. Sí, pero también tenemos que solucionar el problema del tiempo, ¿eh? Es imposible hacer 27 agendas. Ok, ok, ok. No, no hay que desesperarnos. Hay que ordenarnos. No nos podemos desesperar. Tranquilo, Salva. Tranquilo, todo va a estar bien. Ya, pero la que no sabían eres tú. Ah, lo siento. Es que me puse un poco nerviosa. Bueno, a ver. Primero, veamos. A mí me dieron 80 botones en ese frasco. Bueno, si es un botón por agenda, pues es más que suficiente. Pues sí. Luego me dieron 200 retazos de papel de regalo. Bueno, yo creo que en el caso del papel de regalo, también es suficiente. Perfecto. Y de ahí también me dieron... Ah, me dieron 50 cajas de cereales. ¿Qué? ¿Tanto cereal comen todos? Perfecto. Y por último, me dieron... Ah, el hilo. Me dieron 41 metros de hilo. ¿Será suficiente? Uy, Yuri, eso sí no sé. Sí, porque mira, en la lista dice que necesitamos dos metros de hilo para dos agendas. Pero nosotros, haciendo dos agendas, hemos usado tres metros de hilo. Ok, ok. No hay que ponernos nerviosos. Hagamos lo que sabemos hacer. ¿Dejarlo todo e ir al cine? No. Sacar la proporcionalidad del hilo que hemos usado. Bueno, la regla de tres simple. Yo creo que eso sí lo podemos hacer. Sí. Y mira, es rapidísimo. Si hemos usado tres metros de hilo por dos agendas, ¿cuántos metros utilizaremos para 27? Pues, ¿utilizamos la proporcionalidad directa? Exacto. ¿Cómo es proporcionalidad directa? Vamos a copiar los valores. Dale como están. Por el método del ASPA tenemos que 2 por X es igual a 27 por 3. Es decir, X es igual a 27 por 3 entre 2. Así que 81 entre 2 es igual a 40,5. O sea que para 27 agendas necesitaremos 40,5 metros de hilo. ¿Cuarenta y un metros? ¡Guau! ¿Quién diría que nos alcanzaría? Bueno, yo creo que podemos decir que tenemos mucha suerte. Bastante. Entonces, ¿tenemos todo para hacer las agendas? Bueno, todo excepto ganas. Entiendo. Yo tampoco tengo muchas ganas de hacer 27 agendas. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, y si hacemos 27 agendas, ¿cuánto tiempo nos demoraríamos? Ah, para eso podemos utilizar de nuevo la regla del 3. Ay, qué flojera, Yuri. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cambiamos de colegio? ¡Imposible! ¿Le decimos a la profesora que lo haga? Sí, pero de ahí la profesora nos va a decir que si lo hacemos, va a tener un punto adicional. Y tú sabes que a mí me gustan las notas. Bueno. ¡Ya sé! Podríamos huir del país y ir a México. Ahí también hablan español, ¿no? Salva, no vamos a huir del país por unas agendas. ¡Ya sé! ¿Se te ocurrió una idea? Dime qué es una idea que nos permitiría ir al cine. Sí. Si usamos bien nuestras cartas, puede que sí. ¿Y entonces qué se te ocurrió? Bueno, es que es una idea arriesgada. Entonces ya estoy dentro. Me encantan las ideas arriesgadas. Ok. Papá Yayo me debe un favor. ¿Sí? ¿De qué? Papá Yayo me debe una por no decirle a mi mamá que él se come los chocolates de toda la semana. Y mi mamá me debe una por no decirle a papá Yayo que ella ya lo sabe. ¿En serio? No puedo creerlo. Sí, se creen muy listos, ¿no? Pero ahora yo voy a cobrarme esos favores. Y si todo sale bien, papá Yayo y mi mamá nos van a ayudar. ¿Y cuánto tiempo sería eso? Bueno, pues para eso tengo un plan. Primero vamos a sacar la proporcionalidad de lo que nosotros dos nos tardamos en hacer 27 agendas. Y así les vamos a dar pena y se van a interesar en ayudarnos. Entonces, cuando ya estén interesados y nos pregunten cuánto tiempo van a tardar, nosotros ya tendremos la respuesta. Y entonces solamente vamos directo para que no lo piensen, para que no haya dudas. Yuri, es un plan perfecto. Sí, si lo hacemos bien, nada podría salir mal. ¿Y qué proporcionalidad resolvemos primero? ¿Nuestro tiempo solos o con la ayuda de don Yayo y tu mamá? Pues la nuestra primero. Nos vamos a convencer con el sentimiento. Me encanta. Ok, entonces primero hay que sacar la proporcionalidad de nosotros haciendo las 27 agendas. Hazo, esto va a tomar mucho tiempo. Bueno. ¿En qué caso se utiliza la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa? Aquí te lo voy a decir. La proporcionalidad directa se utiliza cuando, al aumentar una de las magnitudes, aumenta la otra también proporcionalmente. Es decir, si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra también se multiplica o se divide por ese mismo número. Por otro lado, la proporcionalidad inversa aparece cuando, al aumentar una de las magnitudes, disminuye proporcionalmente la otra. ¿En qué casos utilizarían la proporcionalidad directa y la inversa? ¿Lo saben? Me cuentan. Hola, esta es una pequeña pausa para que vayas por agua o por un bocadito. No sin antes suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Ahora sí, que continúe la diversión. Veamos un ejemplo sobre la proporcionalidad inversa. En este cuadro tenemos la cantidad de tiempo en la que salva. Y yo, terminamos de pintar su cuarto, que es de tres horas. Uf, sí es un montón. Entonces, ¿cuánto nos demoraríamos si fuéramos seis personas? Al tener ahora el triple de personas pintando el cuarto, es decir, seis, la cantidad de tiempo se reduciría a la tercera parte, por lo que nos demoraría una hora en terminar. ¿Qué les pareció? Súper fácil, ¿no? ¿En qué otros casos podrían utilizar la proporcionalidad inversa? Me cuentan. Muy bien. Entonces, ya tenemos la tabla. Ahora hay que sacar la proporcionalidad directa. Mmm, va a salir muchísimo tiempo. Sí, pero está bien. Lo que queremos es que nos vean y digan... Ay, pobrecitos. Yuri, eso es manipulación emocional y no está bien. Sí, yo sé que no está bien. ¿Pero acaso tú quieres hacer 27 agendas? Bueno, sí, ¿no? ¿Ya ves? Además, papá Yayo siempre nos está pidiendo ayudas para cargar sus maquetas del museo. Y esas cosas sí son pesadas. Y siempre se comen mis dulces. ¿Ya ves? Entonces, yo creo que sí podríamos pedir la ayuda. Bueno, ¿y por qué no simplemente se la pedimos y ya? ¿Y si no nos hacen caso? Bueno, ya, está bien. Pero que no se nos haga una costumbre, ¿eh? Sí, está bien. Pero ahora vamos a multiplicar en X. Empecemos con el método del aspa. Una vez más, por la regla de 3 simple, vamos a poner el mismo orden que en la tabla. Por el método del aspa tenemos que 2 por X es igual a 27 por 50. Es decir, X es igual a 27 por 50 entre 2. Por lo tanto, X es igual a 1.350 entre 2, lo que equivale a 675. ¿Qué? ¿Nos va a tardar 675 horas hacer las agendas? No, Salva. 675 minutos. Igual es bastante. ¿Cuánto es eso en horas? Pues sí, debemos dividir 675 entre 60 minutos, lo cual tiene como resultado 11 horas con 25 minutos. Mira, Salva. Yuri, ahora tenemos que convencer a Don Yayo y a tu mamá como sea. Ya no me importa cómo. Podemos tirarnos al piso y llorar si quieres. Ya no importa. Eh, tranquilo, Salva. Mira, solamente tenemos que decirle el tiempo que nos vamos a tardar. Y yo creo que se van a compadecer. Bueno, yo me compadecería. Me daría mucha pena. Yuri, yo tengo pena de mí mismo ahorita. Bueno, Salva. Pero ahora tenemos que sacar el tiempo que nos tardaríamos con la ayuda de mamá y de papá Yayo. Si sale más de 11 horas, me muero. Imposible. Porque ahora sí tenemos la ayuda de mamá y de papá Yayo, nos tardaremos menos tiempo. ¿Y ahora aplicamos la regla de 3 simple? ¿O sacamos la proporcionalidad directa? Ah, no. Para esto vamos a hacer otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras más personas sean las que hacemos las agendas, menos será el tiempo que tardaremos. O sea... Si analizamos la situación, tenemos que entre más personas realizan un producto, resultará menos tiempo para realizar el proceso. Es decir, aquí estamos hablando de una proporcionalidad inversa. Las magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una de las magnitudes, la otra disminuye proporcionalmente. Si dos personas hacen dos agendas en 50 minutos, ¿cuánto tiempo les tomará 4 hacer este mismo número de agendas? En este caso, como es proporcionalidad inversa, los valores se invierten, así que tenemos 2 sobre 4 es igual a x sobre 50. Por el método del ASPA tenemos que 4 por x es igual a 2 por 50, es decir, x es igual a 2 por 50 sobre 4, que al multiplicar ambos numeradores tenemos que x es igual a 100 sobre 4. Esto equivale a 25. Juntos nos demoraríamos 25 minutos en hacer dos agendas. Ok, ¿y cuánto tiempo nos demoraríamos en hacer 27 agendas? Ah, pues supongo que si dos agendas nos tarda la mitad del tiempo, ¿la mitad de 11 horas? Igual es mucho. Eh, Estalba, ¿y qué haces? Yuri, te voy a decir algo. Que casi nunca te digo. Ok, qué miedo. No podemos con esto. Hay que aprender a decir que no, Yuri. No hay forma que tú, tu mamá, Don Yayo y yo nos quedemos 6 horas haciendo agendas para todo el salón. Supongo que tienes razón. Claro, podemos pedir ayuda. Si todo tu salón nos ayuda, vamos a terminarlo al toque. Oye, suena divertido, pero... ¿No se van a decepcionar de mí? Yuri, ¿quién podría decepcionarse de ti? Si no puedes hacer algo, no puedes y ya. Además, siempre se puede decir que no o pedir ayuda. Gracias, Alba. Además, ya tenemos dos agendas y pueden ser el modelo para el salón. Ahora, ¿vamos al cine? Vamos, pero primero hay que preguntarle a papá y a ellos si podemos. Ya la vi que me va a pedir todos mis dulces a cambio. Bueno, vamos, Alba. Bueno, vamos, Yuri. ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! Salva y yo llevamos las agendas al colegio y a todo el mundo le gustó. Cuando pedimos ayuda, nuestros compañeros fueron súper comprensivos y les entusiasmó muchísimo la idea de armar las agendas entre todos. Salva tenía razón. Solo teníamos que pedir ayuda y manifestar que solos no podíamos con todo. A mayor sinceridad, mayor comprensión. ¡Ey! ¿Será que la comprensión es directamente proporcional a la sinceridad? En estos momentos, Salva me diría algo como, ¿de qué estás hablando, Yuri? Bueno, nos vemos a la próxima. ¡Chau! Entonces, yo creo que en este capítulo... ¡Ah! Mira, hola, qué bueno que estén por aquí. Yo creo que es hora de decirles que se suscriban al canal de YouTube de Canal IP. Sí, para que no se pierdan ningún episodio del programa. ¡Háganlo ahora! Y déjenos muchos likes. ¡Háganlo ahora!